¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mentes más brillantes que pudieron desarrollarlo Lo llevaron a cabo ¿Es propicia para vos Este cambio paradigmático en el mundo que va a haber la pandemia Para que la Argentina pueda Yo consigo, está claro Para que la Argentina pueda Elaborar los parámetros Que decida cómo posicionarnos Ante este mundo que viene Yo creo que es muy necesario Estudiar Justamente Cuál es la instancia A nivel geopolítico A nivel mundial que se está dando Porque Hago la comparación incluso Con Con la derrota definitiva Del año 45 De los alemanes De la segunda guerra mundial Donde seguía la guerra Porque Japón no se había rendido Los italianos sí Pero Japón no O sea Se sabía que iban a haber más guerras Más muertes Más desolaciones Muchos Pero que la guerra estaba terminada Esa comparación Me surge de pensar De que hoy Frente a esta guerra pandémica Que el mundo está desarrollando Y que nosotros también Ya tenemos un plazo de finalización Que va a ser cuando logremos La inmunidad Comunitaria De De los pueblos En este caso el argentino Y va a ser necesario Que nos preparemos Porque los jugadores Que había antes De la pandemia También se están preparando A nivel internacional Paso a explicarle A mí me llamó mucho la atención Y por eso hice la nota Que algunas empezasen A mencionar Alegremente De que El gobierno de Estados Unidos Y Biden Se estaban haciendo peronistas Que surgían nuevas voces Que hacían más amigable Al mundo De que En realidad Los chicos malos De ayer Se vuelven De pronto buenos Porque están Acabando la guerra Y yo creo que esto Es mucho más profundo Es mucho más serio Hay que analizarlo Bajo otro punto de vista Yo siempre dije Que en la La guerra De las Vacunas Había tres niveles Un nivel geopolítico Que se expresa Muy claramente En ese comunicado El Departamento De Estados Unidos Diciendo que Las vacunas Chinas y rusas En América Latina Constituyen un peligro Para su propia Seguridad nacional De Estados Unidos De Estados Unidos Por supuesto Un segundo nivel Que es De las farmacéuticas Por el cartel Fijate vos Que es las únicas Que se conocen Por su nombre Comercial Son Pfizer Moderna Johnson Johnson Y AstraZeneca La demás Son Cubanas Rusas Indias Y Chinas Y el tercer nivel Que es el más grave De todo Que es la guerra De las patentes Donde Las grandes Las grandes Fondos de inversión Tienen Prácticamente Casi toda La industria Farmacéutica Bajo su control Entonces Su gesto De que Biden pide Que se terminen Las patentes Desconsolidando La primacía De Pfizer En los negocios Futuros Pero también Pide Que pueda Existirse Al resto De los países Como hicieron Con el plan Margeal Para tratar De tener Zonas Y regiones Absolutamente Bajo Hayas Influencia Y también Porque saben Que si el mundo No acaba Con la pandemia La pandemia Acaba con el mundo Así que En ningún País del mundo Por más que Tenga su población Vacunada Le conviene Que haya otros Países Que no la tengan Pero En ese caso Ya son Los dadores De vacunas Quienes Deciden La suerte De los pueblos Esto me hace Acordar Entonces Que ese Consejo De posguerra En ese momento Y con esto Voy redondeando La idea Se gestaron Se empezaron Antes Que caigan En Japón Antes De las criminales Bombas Hiroshima Y Nagasaki Ya se empezaron A gestar La idea De las reuniones Poga Y Yalta Para dividirse El mundo En Inglaterra Se consolidaba La idea De una Europa En estado De bienestar Con la propuesta De Berbedille Que es una continuación De Bismarck De la primera guerra mundial De ampliación De derechos Y a su vez Estados Unidos Se preparaba Para una excursión Filantrópica Entre comillas Del plan Marshall Sobre Europa Para evitar El avance De las tropas Rusas Todo esto En un mismo tiempo Como el que se está Jugando hoy Donde el sistema De áreas de influencia Nuevamente Está bajo la lupa Y permite Entonces Vilumbrar De que no hay Buenos o malos Sino Países Y procesos Estratégicos De planificación Que van a decidir Cómo se paran Los jugadores A futura Si No en vano Por lo menos Así Así lo creo yo Quería saber tu opinión No en vano El jefe Del comando sur Vino Hace un mes Estuvo En Uruguay En Argentina En alguna de estas cuestiones ¿No? Claro Fijate vos Que mandan Al jefe militar Del comando sur Y nos mandan Al secretario de Estado Que sería El canciller Para ese tipo de temas ¿No? Si Vos decías bien Digamos Después de la segunda guerra mundial Decime si Si Estoy equivocado Digo La mirada se pose en Europa Plan Marshall Dijiste vos Ordenemos un poco Europa Frenemos Con esto El avance Comunista Y después Dice Pero nos estamos olvidando De nuestro patio trasero Vuelve a poner En los 50 La mirada Sobre el patio trasero Y ahí Tenemos El derrocamiento De Arden Bombardeando Guatemala Y empieza Casi En cadena Todas las intervenciones ¿Estamos Con otros métodos Ante La misma mirada Imperial? Estamos Estamos Exactamente En la situación De Muy clara De 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 El ejército Gaitán En el año 48 Jacobo Álvarez El suicidio De Petulio Vargas Es decir La destrucción Incluso La intenta de destrucción En ese momento Ya de Pentón La creación Del Fondo Monetario Internacional Todo es para analizarlo Bajo una óptica Muy clara En este sentido De poder Dar una respuesta A cómo se Para los jugadores Por eso digo Que A mí no No me No me convencen Los análisis Superficiales Aquellos que Miran la foto No miran la película Aquellos que Tratan de Sacar conclusiones Por el ojo De la cerradura Y no satelitalmente Porque estamos En un momento Muy complejo De la humanidad Sabemos Cómo va a terminar Esta primera Guerra Pandémica Pero no sabemos Cómo va a seguir Si no se resuelve El tema Del calentamiento Global De los alimentos La concentración De la riqueza Y los fondos Buitres Que avasallan Las soberanías Nacionales Sí Esta cuestión De la visión A través De ese Consejo de posguerra Que podía De otra manera Que vos prevés Ante un mundo Que va cambiando Me parece Me parece Que también Implica Las cuestiones Mucho más Sencillas Porque vos Fíjate A ver si se puede Ligar O yo lo veo O yo lo veo Que un caramete La gente Ante esta pandemia Tiene un problema Concreto De espacialidad De vivir O de De llevar su vida En viviendas Que hasta Se están Cada vez creando De un ambiente Solo de dos por dos De dos por tres Digo Esto también Nos lo muestra La pandemia En cuanto a lo que Era redistribución De un espacio urbano Más otras cuestiones Más que Carrillo Ligado a bien Al tema de salud No como una integralidad ¿Esto está presente? Obviamente Porque En realidad Digamos Acá hay Dos modelos Dos modelos Que van a El medio futuro Un modelo Social Solidario Biocéntrico Que remane Nuevamente Al hombre De la naturaleza O un modelo Macroeconómico Que someta A los hombres A esta A esta Voracidad Infinita Capitalista Productivista Ese activista Que Que no reconoce Límites Y que está Llevando a la humanidad A un A un ciclo Realmente De De derrote De frustración Como tal Así que Me parece Que esto es lo que viene Esto es lo que uno Debería estar pensando Te agradezco Que vos lo hagas Porque Indudablemente Los Los grandes cambios En la humanidad Vienen después De los Los procesos Tan Dramáticos Y agónicos Como los que hemos tenido Que transitar En esta guerra Pandémica Así es Así es Como Médicos Sanitaristas Jorge Esto es una duda Que yo tengo Y que a lo mejor Muchos argentinos Tienen también ¿Por qué no se pudo Aprovechar La experiencia Que tuvo Europa Después de abrir Actividades En el pasado verano Sabiendo lo que venía ¿Por qué no se hizo En Argentina Sabiendo que teníamos La ventaja De observar Lo que sucedía En otro continente? Porque no había Poder político Para hacerlo Todos los jugadores Están justamente En esto que estamos Describiendo Cuando vos tenés Una corte Suprema de justicia Que nos dice A los médicos A los virólogos A los detectólogos A los sanitaristas Que no sabemos nada A controlados En los sillones De sus casas Y le dicen A los chicos Que vayan a clase Y que se mueran Porque la debilidad Colonial De esta democracia Que hemos llegado Es muy fuerte Y el combate Tiene que ser Mucho más firme Que el que hemos Llevado a esta hora Sí, esto es cierto Pero ¿Y cómo hacemos Para que no nos Tuerza la mano Este gran poder Económico Que desleña Tanto La vida humana? Creo que Hablando de la batalla De la vacunación De la batalla política Que hemos ganado Contra los antivacunas Contra los antitodo Con los pro-muerte Contra aquellos Que una y otra vez Desde hace un año y medio Vienen combatiendo Las políticas sanitarias Y ya fuimos derrotando En cada una de las áreas No hubo colapso sanitario Estamos manejando La situación Con muchísimas dificultades Pero estamos vacunando Contra reloj Para agarrarle La carrera al virus Sí, yo pienso también Que de alguna manera El tema de De los medios De comunicación Han tenido Una 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 preeminencia Fundamental en esto Hasta el punto De que yo nunca Nunca creí Poder observar Lo que Esto nos permitió Observar De que se dude De que se dude De la capacidad Científica De un instituto Como puede ser De Gamaleya U otro Ponerla Un hombre común Como yo Que no tiene formación Ni médica Ni científica En ese terreno Ponerla Alegremente En duda A través de medios De comunicación Para sembrar El terror Esto de la gente Esto un costo Tiene que tenerlo Mi manera de ver Las cosas Jorge El costo El costo Que debe tener Es la derrota Política La derrota Estratégica Del proyecto De muerte Que encaran Porque no son Medios No son más Medios de comunicación Son parte del problema No son parte De la solución Si En eso En eso Coincidimos Digo Son parte Del sistema Económico Mundial Es decir Aquel que piensa Que el diario Clarín Es una habitación Con cuatro máquinas De escribir Creo que ya Si lo hay Ha quedado en el tiempo Digo Esto ya está ligado Hasta Nos interese Con fondos buitres Y con Con estrategias Que ya nos llevan A Guadal Estos Como recibo Son parte De un poder Al que definitivamente Hay que derrotar Bueno Esa es la lucha De los pueblos Y en los pueblos Hay que descansar Para darla Así que En eso estamos Por eso Los que somos Peronistas Sabemos que Los pueblos Tienen cierta La presencia La presencia En nuestro micrófono Sé que tenés Un montón De ocupaciones Tendientes Como siempre Al bien común Y quiero mandar Un abrazo Muy fuerte Y bueno Volverte a convocar Para otro momento Para seguir hablando De estos temas Que exceden La coyuntura Te mando un abrazo Grande Jorge Gracias Hasta luego Muchas gracias